El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro de cada día, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no los dejéis caer en la tentación, malvido y dolor de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu y Santo, María, Madre de gracia, Madre de misericordia.